¿Cuál es el contrato desde la sede del Consejo Nacional Electoral para llevarles las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón? Escuchemos. Decidí salvar mi voto ante las condiciones que fueron aprobadas en el día de hoy para el proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. Fue aprobado en el Consejo Nacional Electoral la determinación del 20% por cada uno de los estados. La segunda decisión corresponde al número de máquinas que van a ser desplegadas para este proceso y fue aprobado el escenario de 5.392 máquinas. Bueno, yo señalé el mismo día lunes, consideré que no son el número de máquinas suficientes para el ejercicio pleno de los derechos políticos de 19.500.000 venezolanos que tienen la posibilidad de adherirse a la solicitud del referéndum revocatorio solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática. El próximo lunes y martes se va a estar activando una mesa técnica con los representantes de las organizaciones con fines políticos para verificar estos criterios. Bien, amigos de Telecaribio y Notiminuto.com, ustedes escucharon las palabras del rector Luis Emilio Rondón, quien hablaba de haberse aprobado 5.392 máquinas en este directorio que concluyó a esta hora. Además, entre una de las cosas más relevantes que habló fue de la circunscripción regional que ha sido aprobada para esta recolección y dijo haber salvado su voto en vista de que considera que no son las condiciones mínimas para realizar este proceso. Esta es la información que hasta el momento les tenemos en el Consejo Nacional Electoral.